Hernán Crespo, el argentino, manda a Eiza en el arco, Coame con Al Hashemi, serán los centrales, Eric, un brasileño y Palacios Unacu, un coreano en la contención, Nader y Al Ahbadi abren la cancha, Romero, un paraguayo, ex del... ...que ven abajo en su pantalla, que fue ahora, justamente, vendrá el Silva Taza, ahora... ...dirigió en Aldo Jail, y justamente la recepción no era nada sencilla, porque además el servicio que es bastante malo, bastante defectuoso, y ya la tiene el Al Ahim... Este futbolista que está en la posición de Talisca, que, salvo tu mejor opinión, quizá el jugador... ...opción para Yaya Nader, Nader y Raimi... ¡El centro, el disparo! ¡Ah, ya hay golazo! Y lo dijimos en la previa, el Al Ahim, en su casa, puede generar... ...vámonos para atrás, mis respetos, eh, que con su dinero haga eso, mis respetos... ...todo solamente ha sacado una tarjeta amarilla, Nader pegó como tres patadas, ya... ...Jungu Park metió otras dos, y... ...bueno, los paseos en el centro, la quería Romero, a ver Romero si puede o no, a ver Romero si puede o no, quiso filtrar, salió el guardameta, salió a Spidas, Adiós, bueno, finalmente, logra meter el gol, qué buena pelota, la defensa que no... ...el partido, allá, la presión que llegaba de inmediato... ...dudas... ...bueno, pues ahí está, parece que al menos... ...a todo, le saca jugo, cancherito este equipo, cancherito. Sí, no, siguen pasando los minutos. Salida a su equipo por izquierda, hay opción, ya le termina cayendo al Caco, que va a mandar a... ...a Raí... Sí, 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 sí. ...un servicio pegadito a la banda, la bajaba Matías Palacios, volviendo hacia zona de Zagueros, aquí está Matías Palacios, que pica la pelota, el balón al área, cayó un elemento del alaín, el árbitro deja correr, le cae a Matías Palacios, recortó... ...pedían por ahí una posición adelantada, retrasa Raimi, nuevo servicio, que primer recorte, está muy lejos el área, le dio una falta, la va a perder otra vez. Por eso reclama Cristiano, dice, si me la vas a dar, pues que sea, un mejor pase, al espacio, cuidado, está siendo anulado, me parece que estaba mucho más cercana, pero sí hay fuera, sí hay fuera el lugar, monumental, estas no las fallaba Cristiano, estas son las que creo que poco a poco... ...hay un elemento del alaín, que ya está derribado en su propia área, pero tienen la salida, y la van a llevar con Raimi, Raimi que se metió al área, sigue, metió disparo, en el rebote de frente, pierde izquierda, de esquina de inicio, y yo creo que sí, de arriba le dicen, ¿sabes qué? si es esa que admite, que yo no estoy en contra de eso, que yo no estoy en contra de eso, Gracias.